Estudié con el maestro Valirio Díaz durante muchos años, desde el 71, cursos de Alessandria, hasta el 75, y después en Francia, en Castro, en el 76, y después en Lugo y Áquila, en Italia. Y una impresión, él enseñaba con toda su persona, él enseñaba tocando muchísimo, con entusiasmo, durante las clases, tocando casi todas las piezas que los alumnos presentaban, y hablando muchísimo, con gran entusiasmo, con gran sabiduría, hablando de música. Recuerdo muchos consejos de estudiar música, de leer, por ejemplo, la biografía de Bach, hecha por Spitta, y el libro del buen amor, del arcipreste de Ita, y tantas cosas. Buscar, él decía, buscar buenas ediciones, para Bach, él decía, las ediciones de Brugger, que eran, creo, las ediciones que había empleado Segovia. Y para mucha música antigua, las ediciones de Pujol, pero las revisadas, no las primeras, porque las primeras, había errores. Y algunas cosas en general, sobre el público, por ejemplo, él decía que el público tiene como amistad para el intérprete. El público en general le gusta escuchar música, así que no tener demasiado miedo. En cambio, pero, buscar, tratar de cambiar, de alternar las tonalidades de las piezas en el programa. Él no le gustaba la música poco expresiva, la aridez en el repertorio, y tampoco en los intérpretes. Un intérprete podía ser infalible, como él decía, pero, si faltaba la expresividad. Y así como sabemos, sus conciertos eran casi una fiesta, ¿no? Era muy generoso, nos proporcionaba sus digitaciones, cosas de Segovia, hasta cosas no todavía publicadas. Él decía que los guitarristas tienen una gran responsabilidad hacia Bach, porque él decía que nosotros, guitarristas, somos entre los pocos solistas que tocan mucha música de Bach en los recitales. Otra cosa que aconsejaba era buscar el clímax, que siempre hay, un poco después de la mitad de una obra, un clímax expresivo de buscar, es una búsqueda sobre la estructura de la música. Técnicamente, nos decía de escuchar muy bien el equilibrio, el equilibrio, por ejemplo, en los acordes, que cada voz se pueda oír bien. Por supuesto, trabajar armonía, estudiar armonía, para darse cuenta, ¿no? Técnicamente también, decía, algunos ligados, que se sabe que siempre es difícil, ¿no? Tratarlos casi como, no un adorno, sino un tresillo. Lo contrario, algunos tresillos, tratarlos como adornos. Emplear bastante el anular de la derecha, por ejemplo, el anular en la primera, o en el doce, ¿no? Para dar más claridad a la melodía. Bueno, no emplear el cuarto dedo si hay un salto, por ejemplo, en Bach, no tocar así. Decía que es muy peligroso en público. Él decía mucho mejor... Buscar colores tímbricos. Me gustaba y parecía, yo diría, desde las primeras veces que escuchaba a Líder Díaz en clase también, paragonando con el sonido de los alumnos, hasta de los mejores alumnos, su sonido tenía lo que yo diría 3D, 3D, ¿no? Diferentes niveles. Y buscar, tal vez, sonoridad extraña. Por ejemplo, en Asturias, él decía que esta parte... Él decía, sí, es muy bueno, metálico, pero pianísimo. Que es bastante raro, ¿no? Metálico, pero pianísimo. Y, por supuesto, el vibrato, muy importante, pero no demasiado. En algunos estudios... Sí, un poco, pero no demasiado. Siempre con equilibrio, ¿no? En sus últimos años, estaba como obsesionado para la búsqueda de las resonancias casi casuales Y, por supuesto, es como contra el tran-tran que puede sufrir un intérprete tocando tantas veces, ¿no? Siempre las mismas cosas en sus conciertos, ¿no? Y por eso siempre buscaba cosas, ¿no? Un gran interés. Y por todas estas cosas, no hay que olvidar su inmensa pasión para la música popular. Él decía que la música popular es tan importante y tan culta como la misma música culta, ¿no? Todas estas cosas y más fueron en mí una herencia y una referencia. Y por eso siempre estoy muy agradecido, ¿no? De la gran oportunidad que he tenido de trabajar con el gran maestro de la guitarra, Alirio Díaz. Muchas gracias.